hola buenas pues en este vídeo os voy a hacer una guía para nuevos jugadores en el hongkai pero antes de eso sé que más de la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscritos al canal y ayuda ayuda mucho vale así que si podéis darle al botoncito que no está de más a ver para empezar voy a empezar hablando del sistema de combate del juego vale que eso para verlo en la data veis hay aquí unos tutoriales bastante bonos y voy a hablar de algo de es la evasión vale porque hay mucha gente que luego te encuentras a nivel 50 que no saben lo que es la evasión todavía vale así que vamos a hacer tutorial este en un momento y así es como va el combate en el juego vale y ahora luego iremos menú a menú pero esto me lo quiero quitarlo primero porque si no luego nos encontramos gente el juego puede jugarlo tanto los tags como en su cliente de pc como en móvil vale su empresa y ahora mismo como veis pues estoy jugando con un mando vale por eso se mueve tan lento el ratón chicos con el ratón pues el ratón va más rápido vale entonces puedes jugarlo tanto con mando como con ratón integrado pero con mando a lo mejor vale a ver cómo va lo de la evasión vale es cuando cuando sale el brillo de los en los enemigos esos que van a hacer el ataque si entonces justamente le dais al botón de evasión que es este de aquí abajo o la en mi caso hacéis el el la última y tibesio evasión vale y en el caso de este personaje activa la temperatura y que es como un tiempo bala vale entonces les podéis pegar que bueno pues los ataques pues tenéis la la b que son los ataques básicos y luego la y que suelen ser los útiles o ataques como depende del personaje vale y luego la x en el caso del mando si ya la en este combate no lo tenemos sería él el arma vale este bicho ataque otra vez no está ahora no quiere pegar en serio me va a estar el problema de aquí piensa piensa atacar o no piensa atacar a la hora es que tenéis que cuando parpadea morado tenéis que atacar pero tenéis que darle al doce vale pero bueno ya que ahora ahí el tutorial vale ya he visto cómo funcionaba en el combate ahora luego de todas formas lo enseñaré otra vez en alguna cosa que tenga que entrar para mostrar a ver empezamos con el menú principal vale el menú principal pues aquí arriba tenemos la energía que vale para hacer las pantallas el oro que va a subir las valquirias y el equipo y las gemas que valen para tirar sumón vale el battle pass se desbloquea a level 20 y nos da pues está el gratuito que es este aquí arriba el de pago y el de pago caro vale pero con el gratuito nos dan bastantes cosas ya vale y luego tenemos aquí con las cosas que nos dan el battle pass vamos al elite works este y aquí podemos cambiarlo por cosas muy buenas vale que esto cambia cada cada varios parches cambia ahora ahora por ejemplo está a punto de cambiar y aquí tenemos las misiones semanales del battle pass que podemos coger el ticket este y veis me ha subido del 63 al 64 pero como no tengo el de pago no vale para mucho sube hasta el 50 ya vale luego tenemos aquí el endente este pero eso también desaparece en la 5.0 así que no la hay mucho caso si vais a empezar ahora no la hay mucho caso a esto vale entonces simplemente de a partir del 70 se desbloqueaba esto y os iban en dos robots pero va a cambiar el sistema ahora vale así que tampoco voy a entrar en ello luego tenemos los menús de amigos y de timlis el timlis aquí es donde podéis juntaros con gente que conozcáis o random le dais a crear equipo elegir la pantalla de grace y podéis hacer cooperativo con ellos desde aquí o desde los propios menú de esos de esos combates también está para poderlo hacer y quick join pues podéis darle aquí y encontráis como si hacemos un quick join en en la pantalla de gramos pues nos metería ahí vale pero ahora no voy a entrar a ver más cosas el sistema amigos aquí donde podéis aceptar y agregar amigos luego tenéis el sistema de sensei vale el sensei es es un sistema que os van dando reguas por subir de nivel y hacer unas misiones concretas algunas con el sensei vale yo por ejemplo si alguno me quiere agregar pues tengo aquí puedo agregar a gente vale simplemente pues tendrías que agregarme a mí como sensei y os podría hacer de sensei vale sin más mi código pues está por aquí donde está bueno es igual agregáis a saco como sensei si me queréis y ya está vale más cosas la armada la armada son las kits vale las kits son bastante importantes porque se consiguen mira vamos a vamos a hacer las diarias vale de la de la vida que están primero las comisiones vale pues mandáis aquí una comisión y empecéis a entregar cosas vale esto os da puntos los apuntos de la que hay que hacer los dos entregas al día vale ahora la acabo de completar van a hacer los dos veces no puedo entregar más en mi caso y aquí pues con la en la guil que estoy yo por ejemplo hemos donado bastante y estos son todas reguas que hay si tengo todas seleccionadas pues la posibilidad de que me salgan es todas pero por ejemplo voy a usar un ticket de summon pues puedo seleccionar solamente el ticket de selección el resto voy a dejar solo los dos de abajo y esto de aquí arriba que es lo que me interesa y tengo más posibilidades de que me salgan esas cosas le damos a claim y no me ha salido nada de lo que quería pero bueno luego está la warehouse que aquí podéis pedir ítems vale podéis pedir fragmentos de valkirias u otros ítems cada x horas vale y luego aquí pues las contribuciones a la semana por subir las contribuciones de toda la guil os dan gemas al final así que es un extra y luego tengo la sim battle que la sim battle son combates contra tres bosses semanales es una semana de esto lo vamos a hacer el primero el primero justamente es de los más pesados así que no voy a hacer lo más sencillo este por aquí que es bastante fácil es un amigo os da puntos por seleccionar un amigo y aquí os mete con valkirias que no son vuestras así que puedes practicar aquí rotaciones de los personajes que ordenáis y demás y así de paso pues pues veis el combate del juego un poco más está la hot por cierto está esta es un personaje que recomiendo a todos los jugadores nuevos vale ya en su barrio se desbloquea a nivel 20 el barrio de hot es el barrio de hot y el barrio de azul empire que es esta que es la mejor support de daño elemental vale cuando veis el barrio de estas dos tirar en ese barrio vale esto no creo que tarde demasiado en matar al boss este tengo de tirar el ulti ya si haría el ulti tan si es la dps más tocha de rayos vale bien lo estoy dando vale se ha ido solamente con él solo solo invocando al dragón ya se ha muerto vale y esto sería la sim battle que hay que hacerla tres veces a semana conseguir más o menos 40.000 puntos y lo dan todas estas rewards vale y la guild pues también se lleva a level y demás y la army pues tiene su tienda aquí que podéis comprarlo lo más importante son al mes dos tickets de sumos vale de sumo en general que luego hablaremos de los sumos vale más cosas el dormitorio que es lo que hay aquí en el dormitorio pues tenemos aquí generación de recursos vale al día pues la energía que sobra si se escapa la energía como a mí ahora pues la energía que excede se te va guardando aquí el 40 por ciento por ejemplo que podría cobrarla y luego está pues el dinero que lo tenéis que cobrar cada día y más cosas que hay aquí están las expediciones que estos son misiones que manda podemos mandar para conseguir fragmentos de personajes o para hacer los coles de los personajes que ya hablaré luego también de ello y simplemente pues las cobraré de aquí y yo tan fragmentos vale tenemos también la tienda del dormitorio que también hay pues tickets limitados y bolas de estas que son para el battle pass bastante importante de conseguir tenemos luego los serrans también que son misiones diarias que mandamos las valquirias que tenemos las cobrar a todas las de ayer y venimos aquí le podemos hacer quick dispatch y mandamos pues otras pues como veis ahí la primera que había hecho yo me han salido gemas podemos darle refresh si no tenemos las suficientes valquirias a ver si sale otra si veis aquí me ha salido otra mejor pero esto simplemente es mandarlas mientras tengáis onigiri de este ya no tengo me pide 60 de 96 así que nada que más cosas hay aquí si el sistema de housing vale esto pues yo lo he dejado bastante helado aquí puedes hacerlo en la casita con los personajes nos dan algunas cosas interesantes pero aún no me he puesto yo con esto se puede adornar bastante vale el sistema de housing que le guste el housing pues ahí tiene el sistema de housing y luego son las divinas que es que estos consiguen las raids que son unas armas free to play bastante buenas luego hablaré de ello cuando vayamos a las raids más cosas este menú ya estaría vale entonces ahora vamos a empezar por aquí vamos a ir al suple aquí está el acceso a todas las tiendas vale tenemos todas las tiendas que hablaré de ellas bueno vamos a hacer un recorrido ahora rápido por ejemplo las diarias pues podéis comprar aquí las cosas que van en oro las podéis comprar siempre vale no hay problema en la diaria esto es por romper armas o romper estigmas que os da esta currency podéis comprar armas o por ejemplo este es el bid de la jersey of void salen aquí random vale se pueden reseñar varios varios resets cada siete días creo que es aquí se veis como aquí está el dormitorio que hemos enseñado antes están todas las tiendas aquí vale no voy a hablar en detalle en todas las tiendas luego ya mire si hay alguna tienda importante ya hablaré de ella aquí está en la sección de summons vale que al principio entraréis aquí dirijo de cuántos summons que hay este de aquí arriba el dormit es el summons básico aquí es donde tenéis que tirar los tickets estos que os dan vale esto sin problema si habéis jugado otros juegos pues son en la bola de azules vale entráis aquí y tiráis estos tickets siempre que los tengáis no tengáis miedo de tirarlos vale luego por aquí en medio saldría el banner ese de nuevo jugador que he dicho antes que sale la hot y la azul de Empiria en ese es donde tendrías que tirar al principio al menos a sacar una de las dos y luego por su arma y sus estigmas vale y luego van saliendo aquí más más banners que bueno en este caso no no hay ninguna interesante pero el pity mi pity está por ejemplo donde está mi pity aquí está mi pity vale el pity se guarda de un manera para la otra yo por ejemplo tiré en la última en el último personaje salió no lo acabé de sacar y como veis aquí tengo 47 que lo estoy guardando para el siguiente vale para 5.0 que sea un personaje que quiero los elfos no los busques porque esto es al 61 que sale y no merece la pena siendo free to play tirar por esto así que y luego aquí está la tienda de top up que esto es para para comprar gemas y más para comprar gemas a ver seguimos el menú de elfos pues es lo que he dicho estos dos son los elfos free to play este es el elfo support que para subir los de level pues es como los personajes que lo explicaré ahora luego subís las skills aquí aquí subís los los levels de los elfos pero esto es a level 61 esto no lo veréis al principio son simplemente como unas mascotas que lleváis en combate esta support y la otra aumenta el daño físico al equipo que es la que más uso porque todos mis depresos son físicos vale lo que tiene vale vamos al menú valquiria aquí es donde se sube de level a los personajes las armas los equipos los estigmas y demás por ejemplo pillamos un personaje que tenga sin nada por ejemplo esta como veis aquí están los cores vale los cores sirven para para mejorar al personaje de una forma bastante exagerada vale por ejemplo yo tengo aquí yo de cores tengo dos tengo la bronia esta que la regalan al principio los cores pues al principio no pero dentro del juego ya os van explicando como funcionan los cores simplemente pues compráis los materiales estos en la tienda y les necesitáis sus fragmentos también tienen que ser x estrellas del personaje se pueden farmear vale normalmente todos los personajes core se pueden farmear y los subís y desbloqueáis habilidades muy tochas vale yo tengo la esta y tengo la rosalilla que la rosalilla también es un personaje muy bueno con cores vale pero vamos vamos a lo que decía de que era un personaje de level bajo para que veáis como se sube vale por ejemplo esta para subir los personajes de level pues clicáis en su barra de donde pone el level clicáis ahí y tenéis aquí el level up vale podéis aquí subirle el level y lo subís pues hasta el level de cuenta que sois vosotros luego tenéis las armas que podéis clicar en el arma si clicáis en ella os deja aquí hacerle upgrade y cuando subís al level máximo en este caso esta es un arma gris vale subir a level 5 y luego le podéis hacer upgrade que la upgrade para que pueda subir hasta el 10 vale pero esto es un arma más de una estrella vale no os preocupéis por eso los estigmas lo mismo los estigmas es como las piezas de equipo que le ponéis a los personajes que eso ya os pasaré en otro vídeo y haré una guía sobre ello pero aquí pues le equipáis tres estigmas y los podéis subir o sea por ejemplo equipamos un estigma cualquiera este por ejemplo o uno que estéis en subir y si clicáis el estigma pues aquí tenéis lo mismo como las armas vale le dais a lance lo subís de level y una vez subida al level máximo le dais a upgrade y lo upgrade así creo que son 3 veces o depende de vuestro level os dejará subir más o subir menos vamos a quitar el estigma no quiero tener aquí es igual vale esa sería la sección de Valkirias vamos ahora a la del equipo aquí donde esto es el inventario vale aquí se guarda todo lo que tenéis aquí tengo todas mis armas aquí tengo todos mis estigmas todos los materiales cajas que puedes abrir los tickets estos de experiencia que tengan uno al día se separan en secciones los fragmentos de personajes que tenemos y también tenemos el sistema de crafteo aquí vale el sistema de crafteo hablaré de ello luego cuando vaya a donde bueno las armas se pueden craftear aquí las armas pero no voy a hablar del crafteo de armas porque no hay ninguna así que vea yo demasiado importante de craftear pero los estigmas hablaré luego cuando vaya a donde se farmean los de craftear estigmas vale vamos al menú del teléfono móvil este de aquí también que aquí tenéis el menú de logros que aquí se sacan muchas gemas del menú de logros cuando os hagáis un logro venís aquí y cobráis gemas vale para poder hacer summons y aquí pues están los otros menús que hay aquí importantes y en la segunda pestaña pues el que habéis visto antes en la database esta que tenéis aquí la academia que es el tutorial del juego vale que recuerdo que da bastantes gemas así que lo podéis hacer si tenéis alguna duda del combate del juego luego tenemos aquí en nuestro nombre tenemos aquí pues varios menús podemos aquí ver todas las todas las cinemáticas del juego ver todas las armas que tenemos todos los estigmas todos los emblemas los lords también se pueden hacer desde aquí y más información de vuestra de vuestra cuenta vale y también podéis linkar ahí vuestro correo vuestro teléfono todo cuando tengáis una cuenta buena si es que queréis hacer error vais ahí y linkáis ahí la cuenta vale más cosas aquí el LTO este es la misma tienda que la tienda de pago vale y pues de vez en cuando sale el botoncito rojo este pero no lo hagáis mucho caso es la tienda de pago vale si queréis meter ahí gemas pues ahí tenéis skins y tenéis otras cosas luego las noticias pues es donde nos enseñan las noticias del juego vale cada día cuando entráis al juego lo primero que sale son las noticias y el login los logins pues también nos salen ahora mismo pues están estos logins que pues sin más hay algunas que son de pago como este de aquí que puedes pagar y os dan aquí gemas y luego están los los logins gratuitos que están dando cosas luego tendríamos el correo que está aquí en la mailbox pues cuando tengas un correo brillará y podréis entrar a recoger cosas ahí y luego tenemos el menú de misiones que tenemos las misiones de historia que esto pues hasta nivel 65 tenéis aquí misiones que es como una progresión del juego podéis seguir las misiones estas y más o menos vais aprendiendo cosas sobre el juego tenemos los challenges también aquí no se olvide del menú de challenge vale que aquí dan bastantes cosas hay dos dos challenges el classic y el al challenge al new challenge aquí como vean tickets de armas y todo así que no se olvide de esas misiones vale luego están las misiones diarias las cobráis subid la barra de misiones diarias y ordán gemas al día y dan varias recompensas vale o sea no no lo hagáis con las misiones diarias y por último de estos menús de aquí del lateral tenemos el menú de eventos que podemos hacer desde aquí aquí vemos todos los eventos que hay ahora mismo podemos hacer a sus tiendas también de los eventos si es que tienen tiendas y ligáis en go vais al evento como tal vale hay que recoger aquí estas calabazas y nos daban unas recompensas pero yo las tengo completas vale pero bueno eran aquí por recoger 80 hoy hay cosas otros eventos hay eventos de muchos tipos vale no voy a poder explicar cada evento lo que hace pero este es un evento de historia y este es un evento de usar personajes que no son vuestros con buffos que salen random y estaba entretenido vale el evento bastante recompensas en los eventos y bastante variados más cosas ya habíamos acabado todo este menú de aquí también me falta solamente lo más lo más largo que es el menú de attack vale el menú de attack empezamos por aquí por el attack en sí vale tenemos la historia aquí vale por la historia pues es lo que tenéis que hacer para para ir desblocando cosas y demás y conseguir bastantes gemas vais haciendo la historia el final a veces si hay como ahora un evento de historia os deja hacer el último capítulo antes de tiempo porque hay una tienda por ejemplo aquí veis la tienda de la que he enseñado antes del último capítulo ahora mismo la podré puedes hacer esta parte de aquí que es el el evento vale y luego también tenemos las expediciones en este mismo menú que la expedición es lo que lo que dije antes que podéis mandar por ejemplo este personaje que me interesa formarlo a mí ahora mando aquí cinco veces y con esto completo la misión de hacer cinco misiones de historia de mañana mañana entro aquí cobro estas cinco misiones así de paso va a hacer un poco la energía la tienda llena más cosas vale tenemos las crónicas las crónicas son siete crónicas que son historias secundarias que podéis conseguir cristales y otro al revés vale tenéis aquí dentro tenéis el story mode o el challenge mode y tenéis aquí en el challenge mode tenéis también el file este que pues por completar x misiones aquí dentro os dan gemas os dan un arma os dan muchas cosas vale en las crónicas cuando queráis hacerla la hacéis no son limitadas ni nada por el estilo tenemos el open wall hay tres open walls vale que se seleccionan aquí estos se desbloquean con diferente level creo que el primero es a level 30 vale y cada semana una vez ya no sé si es cuando lleváis ya un par de semanas o un mes haciendo el open wall este en principio tenéis todos abiertos vale y es un poco igual es un poco estresante vale porque tenéis todos abiertos y podéis hacer todas las semanales pero luego nada más podéis seleccionar uno en mi caso voy a seleccionar este que es el que estoy acabando de gain access ok vamos a pues hongkai y esto pues es un mundo abierto que podéis hacer aquí misiones semanales también venís aquí las tasks que estas son tris semanales lunes jueves y sábado se resetean podéis aquí poner aquí o pueden salir hasta gemas yo lo que hago siempre es le doy a los free resets si me salen gemas me planto y porque te avisa si haces aquí los resets no falta ni mirarlo si salen gemas te avisa vale y no pues venís aquí y cobráis aquí cogéis aquí las misiones podemos coger hasta 5 luego vendríamos al menú de explorar y las haríamos vale esto lo mismo en todos los en todos los open wall con diferente menú y ya está vale y esto pues es un es en concreto usáis otros personajes que no son vuestros luego vendría el material event aquí es donde farmeáis al día vale estos son como minijuegos pero lo podéis podéis hacer aquí el ticket de skill como yo hago aquí ahora y pues hacemos la diaria quien más y aquí pues también puedes hacer el cooperativo para hacer para conseguir fragmentos para subir stigmas vale y luego hay otros eventos más que no voy a entrar en ellos pero esto es para conseguir esto que es para una de las tiendas bastante importante que podéis conseguir los personajes SP farmeando este material y comprando en esa tienda vale luego tenemos la cop ride la cop ride lo que es aquí esta de aquí no la veis hasta el nivel 70 al principio tenéis estas dos esta es la ride normal que podéis sacar las divine case que enseñé antes las cuatro armas buenas esas de free to play que bueno algunas son mejores que otras simplemente son armas armas de de cuatro estrellas bastante decentes y luego tenéis la ride difícil que es bastante más difícil obviamente como dice su nombre y esto se desbloquea a a a level 70 y aquí pues te dan la opción de activar esto que yo siempre lo activo prefiero activar esto que la ride y dan un farmeo de materiales de para hacer estigmas vale y eso en cooperativo eso vale eso no luego tenemos el menú de challenge el menú de challenge tenemos aquí el diraxea que son cursingularis o avis que cada semana cambia esta semana es diraxea o avis como queráis llamarle que cursingularis son oleadas de enemigos y el avis o diraxea es limpiar una zona y al final hay un boss tenéis que moveros más vale y esto competir contra otros jugadores se emparejan contra jugadores de vuestro mismo nivel de nivel 70-80 y depende de la posición de la anterior os va subiendo el rango y os dan más recompensa vale esto sería como el pvp entre comillas del juego vale pero ahora no puedo entrar porque están aún preparándolo el memorial arena son bosses memorial arena son se desbloquea a nivel 38 y son de 2 a 4 bosses depende del level que seáis al principio son 2 a nivel 70-30 son 3 y a nivel 80-30 suben a 4 son 5 combates al día y hay una semana de hacer 10 vale o sea lo hacéis 2 veces y os dan bastantes reguas para conseguir en la tienda podéis comprar fragmentos de personajes incluso rango S a base de hacer la memoria arena vale tendríamos luego los charlatel trials que son simplemente pruebas de personaje son retos para conseguir recompensas y el level que pide es bastante alto yo como veis no los tengo completos todos vale porque piden el level bastante alto y tenéis que usar el personaje concreto de cada uno de los retos vale y luego por último tendríamos el universal miraje que se desbloquea a nivel 40 bueno antes se desbloqueaba a nivel 40 la versión anterior que había de esto esto se sigue desbloqueando a nivel 40 tenemos las 4 torres vale de usar personajes de hielo usar personajes de fuego usar personajes de rayo y usar personajes de diseño físico aquí es donde se farmea los los steams vale aquí conseguís esto vale el fuel y las chasmic y las cristalitas y con esto podéis castear vale tenéis estos tickets hasta 6 tickets que podéis entrar se recargan uno al día pero los lunes no los viernes y los domingos os dan 2 tickets vale y pues depende podéis entrar y usar el ticket simplemente y os darían la recompensa de arriba si usáis los tickets estos los times que se consiguen en una de las tiendas en la red de aquí voy a enseñarlo aquí podéis conseguirlo veis aquí pues me dan 90 por ser el lunes podemos comprarlo pero no no consejo comprar eso entre todos los que son muy baratos vale si gasto 100 tickets me darían todo esto si no pues gasto el ticket de entrada y me darían esto vale la primera vez que hacemos una puedo enseñarlo en alguna de estas que no las tengo completas la primera vez que hacemos una sale gratis vale no se hace gastar estos tickets y sale gratis y da toda la recompensa en grandes y ahora como funciona el menú de crafteo de estigmas que hablé antes y dije pues con lo que sacáis ahí este aquí porja estigmas vale con lo que sacáis ahí podéis venir aquí esos son los favoritos que tenía yo que me hice hace poco y veis aquí los G3 G2 G1 y los básicos vale los básicos se craftean a base de esto que veis que lo dan por todos lados vale así que podéis craftear lo de los básicos sin mucho miedo porque sacáis bastantes hay algunas incluso algunas misiones en las que os hacen craftear alguno de estos estigmas vale de las de nuevo jugador que la de nuevo jugador es un icono que sale en el centro del menú principal que sale ahí en verde simplemente seguir esa cadena de quest y aprender lo básico del juego también con ello los G1 pues no son muy recomendados normalmente habrá algunos buenos pero los G2 y los G3 son los mejores estigmas del juego vale aparte de los Gacha que solo salen en Gacha aquí van añadiendo estigmas pero aquí como veis pues pide en este caso pediría esto que se compró en las tiendas los Fuel y luego os pide 200 materiales de estos para castear este y por ejemplo en mi caso pues farme este de aquí todos estos materiales lo castee para luego porque luego te pide para el mejor que este es uno de los vices de la Sentience que uso yo me pedía el estigma este crafteado a level 35 más 140 de estos más 150 de estos más 900 de estos es un farmeo que es bastante largo pero son el mejor equipo del juego así que así sería un poco la guía introductoria a los estigmas a como se craftean y demás y creo que no me dejo nada así en general como guía básica que ya se me ha alargado el vídeo bastante media hora de guía así que hasta aquí va a ser este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Honka y Impact y abajo en la descripción tendréis una guía de 20 y pico páginas que explica más o menos explica algunas cosas más que me la pasaron gente de mi armada que dejaré la información de la armada en la descripción por si queréis por si queréis meteros en la armada esta que creo que hay bastante huecos todavía si hay 70 huecos vale o sea podéis entrar de sobra si hay bastante huecos por si no tenéis armada pues os podéis meter a partir de level 10 creo que es 10 o 20 no me ha valorado cuando se desbloquea no al 17 se desbloquea vale y aparte de la información de la armada por si queréis meteros tendréis el resto de mis redes sociales que son mi discord mi twitter y mi twitch y bueno y el enlace ese que os digo que es otra guía aparte vale en la que he sacado algunas cosas de ahí pero muchas otras cosas las he prefiero explicar yo a mi manera y eso es todo por este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao